El Ayuntamiento de Zacatecas presentó un protocolo de actuación para la atención de mujeres víctimas de violencia y cartilla de los derechos de las mujeres, a través de las cuales se pretende sensibilizar a los elementos policíacos del reconocimiento, actuación y atención a víctimas de los distintos delitos en contra de las niñas y mujeres. Nos habla de los tipos y las modalidades de violencia, haciendo énfasis en cuáles son los tipos de violencia. La contingencia está dirigida sobre todo a personas, mujeres y niñas en edades escolares, tanto básica como media y superior, dado que la contingencia nos limitó el poder acudir a las escuelas y a las instancias educativas a llevar esta información. Junto con la cartilla hemos desarrollado diversos materiales audiovisuales para que podamos coadyuvar en el que conozcamos justamente cuáles son las violencias y cómo podemos prevenirlas. Tiene una serie no solamente de actuaciones, sino trataremos de sensibilizar a los elementos de seguridad pública. Las capacitaciones inician el día de mañana y estas capacitaciones buscan justamente eso, sensibilizar a los elementos de seguridad pública para que sea de un reconocimiento efectivo de que la violencia contra las mujeres es una problemática y un fenómeno muy particular, que requiere de una atención muy particular y que, por lo tanto, no basta con que tengamos una unidad especializada de atención a mujeres víctimas de violencia, sino que esta unidad tiene que tener la debida capacitación, al igual que todos los elementos de policía. El alcalde Salvador Estrada destacó que estas acciones son fruto del trabajo en conjunto para generar las condiciones en el municipio y ofrecer protección para todos y todas. Por eso reconocemos iniciativas como el Protocolo de Actualización para la Atención a Víctimas de Violencia de Género y la Cartilla de Derechos de las Mujeres del Municipio de Zacatecas que hoy presentamos, porque es fruto del trabajo coordinado entre el gobierno y la sociedad civil organizada para generar herramientas que coayuden a mejorar el entorno para las mujeres y para las niñas. Herramientas como las que hoy presentamos son fundamentales para la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, porque uno de los primeros pasos es conocer cuáles son sus derechos, a qué instancias se pueden recurrir para obtener la ayuda necesaria. Y desde las instituciones y el gobierno nos sumamos a este esfuerzo con un trabajo coordinado que vaya encaminado para este fin. Por eso impulsamos la capacitación constante de nuestras policías de proximidad de la capital en un marco de respeto a los derechos humanos, sin olvidar las marchas exploratorias pensadas para generar mejores condiciones de seguridad para las familias y especialmente para mujeres y niñas, al detectar los puntos de riesgo y darles atención eficaz y oportuna. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.